Aunque parece Que la vida se está escurriendo No te pienses Cayendo en el abismo Aunque parece Que el silencio no se para Mantente firme Alerta y no te rindas Aunque no pueda Cambiarte de planeta Yo te cuido Como la luna y su retiro Aunque sientas Que la angustia está en la esquina Mantente fuerte Alerta Y no te rindas No te rindas Quédate quieto Y me espera Hoy necesito Tu ausencia Quédate quieto Y me espera Hoy necesito Tu ausencia Aunque sabemos Que el karma está enojado Hay héroes Que en silencio Salvan vidas Aunque parece Sé Que mañana No es seguro Mantente firme Alerta Y no te rindas Mi consuelo será Salir corriendo Buscarte Y escuchar Que la risa Va caminando Las calles Y mirar Sin parar A los abuelos Besarse Mi alivio Mi alivio será Ver el futuro En tus ojos Quédate quieto Y me espera Hoy necesito Tu ausencia Quédate quieto Y me espera Hoy necesito Tu ausencia Deja que el viento Regrese Para este nuevo Retorno Para este nuevo Retorno Retorno Quédate quieto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.